Hola, 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 muy buenas a todos. Hoy tenemos la review del auricular Bluetooth Marshall Major 2. Estamos ante un auricular Bluetooth con batería de litio de hasta 30 horas de uso y posibilidad de usarlo con cable, para poder quitarle el Bluetooth en caso de que te quedes sin batería. Tiene micrófono, función de manos libres y reducción del ruido externo. Se mueve en una frecuencia entre 10 y 20.000 Hz, una impedancia de 64 ohmios y una sensibilidad de 99 decibelios. Lo mejor que tiene este auricular es la frecuencia, que como veis es de 10, la mínima, y soporta sonidos muy muy graves. Por último, son plegables y de tamaño ajustable. En cuanto al contenido de la caja, lo vamos a ver ahora mismo. Es muy fácil ya que lleva muy poquitas cosas. Abrimos la caja, que lleva un cartón exterior primero. Luego quitamos la tapa superior y ya nos encontramos dentro de los auriculares, plegados. Abrimos el auricular, lo sacamos, lo desplegamos, luego lo veremos con más detalle. Y dentro de la caja nos viene, debajo de este cartón, que sale un poquito duro, ahí está. Viene el cable micro USB para cargarlo y el cable de jack de 3,5 para poder utilizarlo si nos quedamos sin batería. El cable de jack es un cable rizado, para que no haya dobleces ni serie entre él. Bien, en lo primero que nos fijamos es en su estética, muy característica de la marca y diferente a otros auriculares. En este caso vemos que tienen el cable por fuera, en una de sus partes, sacan el cable y sale por fuera. Y lo que es el auricular, únicamente está cogido por esta pieza, que a su vez hace las veces de regulador de tamaño. Así que es un auricular bastante diferente. En cuanto a peso, es muy liviano, ya que únicamente pesa 170 gramos. Las almohadillas son más pequeñas que en otros auriculares y cuadradas, sin cubrir la oreja entera. En este caso miden 6 centímetros por la parte de fuera y 2,5 centímetros por la parte de dentro. Las almohadillas se nota que son de muy buena calidad, ya que los materiales son de los más cómodos y suaves que he probado. En cuanto al indicador de izquierda o derecha, en este auricular lo tenemos en estas chapitas dorados que veis aquí. Derecha e izquierda, lo tienen aquí grabado. Y los auriculares, por la parte de fuera, tienen el logo de la marca grabado en una goma de muy buena calidad, sobre un fondo así como rugoso. La verdad es que da muy buena impresión. La diadema, en este caso, es un poco más pequeña que en otros auriculares. Lo comprobamos fácilmente soltando el auricular y viendo como las almohadillas chocan entre ellas. Cosa que no pasa en casi ningún auricular, donde normalmente se suele quedar así o más o menos. Aquí si sueltas, cierran. Por esta razón, y por ser la diadema totalmente redonda, sin tener ningún trozo de forma cuadrada, si tienes la cabeza un poco grande como yo, pues a lo mejor al cabo del rato te pueden acabar apretando un poquito. En cuanto a los materiales, la parte superior es de piel y la parte de abajo de esponja, para hacerla más cómoda en su apoyo en la cabeza. En esta parte, también vemos aquí que tiene grabado el logo de Marshall. En cuanto al sistema de regulación de altura, es un sistema de deslizamiento, con la pieza que hemos comentado antes, por lo que realmente no tenemos una medición exacta de si los dos auriculares están exactamente puestos a la misma altura. Y nos tenemos que guiar un poco por nuestra intuición. Sí que es cierto que una vez que lo deslizas y lo dejas fijo, el agarre es fuerte y en ningún momento se cae o se va del agarre que tú le has hecho. En cuanto al plegado del auricular, es muy sencillo. Estas piecitas que tenemos aquí, las doblamos, sacamos un poco y de esta forma el auricular dobla hacia adentro. Doblamos el uno, doblamos el otro y el auricular se queda bastante compacto y pequeño. Pasamos ahora a los controles de los auriculares. En el auricular derecho primero, tenemos el conector de carga micro USB para cargar el auricular, la entrada del cable jack de 3,5, por si acaso nos quedamos sin batería y tenemos que ponerle el cable, y el botón de encendido y apagado del auricular. En cuanto al auricular izquierdo, los controles son un poco diferentes a otros auriculares, ya que en un agregamento nos encontramos este joystick. Tiene varias funciones, la primera de ellas es pulsándolo. Si lo pulsamos, pausamos o continuamos la canción, o colgamos o cogemos la llamada, con un toque hacia adentro. Luego tiene funciones hacia abajo y hacia arriba. Si damos hacia arriba, subimos el volumen. Si damos hacia abajo, pues lo bajamos. Y por último, tiene también funciones de izquierda y derecha, que es para pasar la canción. Canción adelante-derecha o canción hacia atrás-izquierda. En cuanto al sonido, gracias a su frecuencia de 10 Hz, están preparados para un tipo de música con tonos muy graves, donde rinden de una manera espectacular. No tanto con los tonos agudos, aunque su calidad sigue siendo buena. Así que si tu estilo de música predomina en los tonos graves, pues estos son tus auriculares. Bien, pues esto es todo sobre los Marshall Mayor 2 Bluetooth. Si tenéis cualquier tipo de duda, me la podéis dejar en los comentarios y yo intentaré responderosla. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros que es gratis. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. Gracias.